Ahora sí Esto ya no es poca cosa Esto ya empieza a dar un poquito de miedo Chavales, se viene el gimnasio de tipo planta Cuarta medalla La líder Erika nos espera con un cartán adeleteador Y un equipo bastante jodido Aquí me han dicho que me van a full deletear Pero yo confío en que me lo puedo pasar Este es el equipo Pokémon que tenemos preparado Tenemos a RK Álvaro, Deku, Bigonchin, Córdoba, Action Man Y Marto Os comento La cabrona me va a meter las trampas rocas Eso lo tengo más claro que el agua Tenemos a este con Magic Guard Que va a estar muy bien De hecho voy a cambiar la naturaleza Se la tengo que cambiar Tiene Magic Guard, vale, Muro Mágico Solamente puede dañarse con ataques directos Es decir, las trampas rocas no me afectan Y tenemos Fuego Místico Light Screen Que una pantalla no está mal No puede aprender reflejo Pero la otra sí Y Psíquico por si me meten a Yo que sé Mega Venosur Que puede ser que tenga Mega Venosur Vamos a poder pegarle con súper eficaz Porque tendría Sebo Y Mystical Fire No sería súper eficaz Tenemos a Deku Que tiene Ice Scales Una habilidad que básicamente baja El daño que reciba por la parte especial Tiene Ice Shard Súper eficaz contra el planta Con prioridad y Stab Icicle Crash Spike y Shield Que puede hacer daño a los golpes de contacto Y Metal Burst Tenemos a Córdoba con Fake Out Bullet Punch con prioridad también Iron Head y U-Turn Para posicionarnos Y pegar súper eficaz también Bicon Chin Intimidador Dual Wing Bed U-Turn Close Combat y Roast Tenemos a Action Man también Intimidador con Flare Blitz A todo lo que se mueva Y Marto es buenísimo Porque tiene Regenerator Con lo cual vamos a ir curándonos Cada vez que entremos y salgamos Y con Fake Out y U-Turn La tenemos muy bien Drain Punch nos cura también Tiene Stab Y tenemos Acrobatics Cuando se nos gaste la Citrus Berry Con Acrobatics vamos a tener 110 de potencia Súper eficaz contra el tipo planta Creo que es un equipazo Y ahora sí Llegó el momento Entramos al gimnasio La full Líder Erika Vamos para allá Un tiempo muy agradable ¿Verdad? Es maravilloso Me llamo Erika Soy la líder de Celadon City Y te voy a reventar Edano ¿Estamos preparados? Pues vamos para allá Seis Pokémon Líder Erika Me desafía Primer Pokémon Cradily Vale Vamos para allá Grasite Reign Grasite Reign Vale Esta es la habilidad del líder No la del Cradily ¿Qué dices? Y se sube la defensa Empiezo a enfrentarme a líderes Con habilidades propias El líder pone el campo de hierba Este se sube la defensa Más una Me cago en la puta Puedo hacer U-Turn Y cambiar al Al Persever Pero yo creo que va a meter Las trampas rocas Con lo cual puedo meter Close Combat Y luego U-Turn Vamos para allá Close Combat Como me haga la predica Y me mete a roca afilada Me rayo Dale, dale, dale Buenísima Crítico Y me libro De las trampas rocas Cortana Cuidado Cuidado Vale, se viene El ataque de tipo Joder, espérate Voy a meter Acción Man Hay que intimidar Y Flair Blitz Necesito que aguantes Ataque de tipo Acero, por favor Sí, por favor Corte Tivo Acero Perfecto ¿Cómo pega? Hostia puta ¿Cómo pega así? ¿Cómo ha pegado así? Tiene mi de esfera ¿Cómo ha pegado así? Vale, está intimidado Si no me mete crítico Debería aguantar El golpe que me haga Flair Blitz Saca el Sword Aguanta, por favor Acción Man Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, buenísima Pensaba que me quitaría ¿Cómo me ha quitado más? Vale, que ha sido crítico Pero Corte poco eficaz Me ha quitado la mitad De la vida Y saca el Sword neutro Vale Estupendo Vale, reventamos Le reventamos Aguantamos Vivo Acción Man Perfecto Y ahora me curo un poquito Con el campo Nos ponemos en 42 PS Vale Hemos cargado a dos Jaulucha Cuida con este hijo de perra Íralo Míralo Se sube la defensa Vale Se sube la defensa Eh Me va a hacer Acrobatics O me va a hacer una deca De tipo lucha Una de dos No me la puedo jugar Vamos a meter a Vigonchin Intimidamos Es liviano Con lo cual va a ser más rápido Que absolutamente todo ¿Por qué cojones Tiene un Jaulucha? Intimidamos ¿Vale? Acrobatics Aguántalo Bien aguantado Vamos con Dual Wingbet Swords Dance Mátale de una Mátale de una No, se ha subido la defensa Tío Se ha subido la defensa Tío Uff Uff Vale Tengo una idea Tengo una idea Me va a hacer Acrobatics Me va a hacer Acrobatics Puedo meter a Córdoba Fake Out Más Bullet Punch Pero creo que no le mata Tío Creo que no le mata Tío Es que tío Es que si me mete un ataque de lucha Me mata al otro No me la puedo jugar Tengo que dejar a Vigonchin No me la puedo jugar Si me mete Volador Aguantaría con un Deku Le meto Ice Shard O sea Spike y Shield Y Ice Shard Y me lo cargo Pero no me la puedo jugar Pero como Metaclose Combat Me lo mata de una Y estamos en las mismas Vamos con Dual Wing Bet Acrobatics Aguantas Aguanta 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 Vigonchin No Crítico Vaya Vale Vigonchin Kae Vigonchin Kae Vamos con Deku Vamos con Deku Por favor No me hagas La predict de tu puta vida No me hagas Danza Espada Pégate 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 Vamos Perfecto Buenísima Buena jugada Vale Y ahora Ice Shard Debe matarle Debe matarle Debe matarle Debe matarle Debe matarle Debe matarle Fuera Vamos Que buenísima Fuera Jaulucha Vale Siguiente Pokémon Reuniclus Con la semilla También Este cabrón Va a tener ataque De tipo lucha Es por 4 Puedo hacer Puedo tantear No sé Como se haga Calmine Cuidado Va a tener Focus Blast Pero es que Si hago Spike y Shield Para ver lo que hace Y tal Como se haga Calmine Descansa en paz Meto a RK Álvaro Tengo con la sombra Y tengo Uy le puedo bajar El ataque especial Vamos con RK Álvaro Y tengo para bajar El ataque especial Con Mystical Fire Focus Blast Perfecto 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 Bien 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 No se cheta Vale Aguantamos de locos Y me curo vida Tenemos Light Screen Light Screen Me debo la pantalla de luz Calmine Hijo de perra Vale No pasa nada Shadow Ball Vamos a intentar quitarle vida Antes de que se chete más Vale Quitamos bien Calmine Hijo de perra Va a tener recovery Vamos a bajarle el ataque especial Mystical Fire Bien Bajamos el ataque especial Side Shock Va por físico Da igual Bajamos el ataque especial De nuevo Calmine Me da igual Que tenga la defensa especial A tope Me da un poquito Y más igual Porque le estoy bajando El ataque especial A muerte Mystical Fire Perfecto Recover Hijo de perra Hijo de perra Voy a bajarle el ataque especial Más Calmine Shadow Ball A ver si sale el crítico Tío A ver si sale el crítico Tío No sale el crítico Tío Joder Light Screen Side Shock Vale Me voy a meter Side Shock Me voy a meter Side Shock Vale Voy a meter a Córdoba Fake Out Más YouTube Side Shock Lo aguantas de locos Bien A ver si el Fake Out Quita más Creo que seguro Un pelín más Y U-Turn Vale Quitamos bastante vida Y ahora se viene El Onda Certera Onda Certera Marto No lo aguanta Está chetadísimo Hay que meter a Rekalvaro Focus Blast Lo aguantamos Vale Bien Shadow Ball Por favor Por favor un crítico Ahora tío Un crítico Ahora Un crítico Un crítico Un crítico No Ni de coña Debajo la defensa especial Recover Vale voy a pegarle otra Shadow Ball Vale Side Shock Uff Casi me revienta tío Se viene otro Side Shock Vamos con Córdoba Bueno espérate Tengo una idea Meto la ID Screen Que me mate Tengo una idea Para cargarme este cabrón Tengo una idea Vale Meto la pantalla de luz Que me mate a Rekalvaro Córdoba Fake Out Y luego U-Turn Y me da Onda Certera Cambio a Marto Con el U-Turn Aguanta la Onda Certera Porque ni tiene Stab Ni es super eficaz Y le meto Fake Out Más U-Turn Esa es Night Screen Metemos la pantalla de luz KRK Álvaro O al revés Vamos con Marto Vamos con Marto Y metemos Fake Out Es que se cubre prácticamente igual Vamos con U-Turn Quitamos bastante vida Bien Y Córdoba Me va a hacer Side Shock Esa es Aguantas Aguanta de locos Fake Out U-Turn Se queda un PS Vale Me va a hacer Onda Certera Marto Aguanta Focus Blast Aguanta Aguanta please Aguanta please Aguanta please Aguanta please Aguántalo Aguántalo Vale Buenísima Me gasto la Citrus Y U-Turn Fuera la Uniclus Buenísima Joder Que jugada he tenido que hacer aquí Vale Volvemos No sé cuál me va a meter Pero vamos con Córdoba Que puede meter Fake Out Vale Me curo un poquito de vida Y encima el otro con regeneración También se cura Le quedan dos Venosur Va a ser Mega Mega Venosur Fake Out Mega Venosur Fake Out ¿Qué puede tener? Resistimos sus dos Stabs Pero el cabrón seguramente tenga Poder oculto tipo Fuego Vale Fake Out No está mal Flinchea Pero se cura vida Vale Me va a hacer poder oculto tipo Fuego Vamos con Iron Head A ver qué tiene Hijo de perra Qué hijo de perra Hay que quedarse Aquí de Power tipo Fuego ¿Verdad? Su puta madre Vale Aguantamos otro Aguantamos otro Iron Head Por favor despiértate Por favor despiértate 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 Otro de vida Su puta madre Ha hecho más damas aquí Por favor despiértate Mierda Vale Me va a hacer poder oculto tipo Fuego Vamos con Marzo Aguantas Bien Fake Out Es que lo que le quito Se lo cura, tío Tengo Acrobatics Tengo Acrobatics Tengo que pegar Acrobatics 110 de potencia Vale, buena Aguanta un golpe por favor Aguanta Mierda Giga Drain Como pega la madre que le parió Joder Vale Tengo que pegar Acrobatics aquí Acrobatics Acrobatics Vale Y Giga Drain No se cura casi Vale Y mi pregunta es Quita más Action Man Con Invite Y O quita más Deku Creo que Action Man Estamos jodidos, eh Flirt Blitz Tiene Sebo Tiene Sebo Necesito que aguantes Necesito que no aguantes Necesito que lo mates Necesito que lo mates Mata, 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 mata Un PS No te puedo creer Bomba Lodo Vale, no se cura Por lo menos no se cura Por lo menos no se cura Deku Ice Shard Me lo cargo Me lo cargo Queda uno Queda uno Queda uno ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es roto? Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Estoy jodido Va por especial Tengo la habilidad Que, que, que Que me cubre Parte del daño especial Ice Eagle Crash Tiene un poco No, tipo fuego por 4 ¡Vamos! ¡Lo botamos! Ice Eagle Crash Mátale, por Dios Mátale, 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 mátale ¡No, PS! Tengo Ice Shard Tengo Ice Shard Tengo Ice Shard ¡Vamos! ¡A la primera! ¡A la primera, chavales! ¡Uh! ¡Qué buenísima! ¡Vaya combate, tú! ¡Vaya mega combatón! ¡Vaya combatazo, tú! ¡Hola, chaval! ¡Vaya combatazo, tú! Y conseguimos la medalla de gigadrenado ¡Conseguimos la medalla de Erika! Era vasco Sobre todo en ese primer turno del crítico Que ha sido muy clave, tengo que reconocer Porque me ha evitado tener las trampas rocas Pero he jugado increíble La jugada con el Reuniclus ha sido espectacular Ha sido impresionante Deku y Córdoba sobreviven Perdemos 4 vidas Con lo cual ¿Vidas que me quedan? 70 Pero ganamos 6 vidas Por ganar Una nueva medalla Así que tenemos 76 Y nos posicionamos Bastante bien en el hardcore, ¿eh? Bastante, bastante bien Vamos a curarnos Y te loco, chavales ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!